Hola mis amores bienvenidos una vez más al canal por acá una continuación que estábamos en el puente estábamos en el puente de galatas y ahora estamos mirando cositas de estas así y bueno estamos buscando también para comer cositas y estamos mirando jabones no sé cositas así que veamos no toques nada ok miren lo que les dije la sombría donde yo la compré me costó 175 aquí la vendí en la misma 445 pero están bonitas acá están preparando es muy famoso poner como la hoja de esta de esa la tortilla es como el como el dólar como el dólar pero con el pescado lo venden a 120 lira también pero acá lo hacen al momento ahora voy a estar mirando por acá en el mirador en el puente galatas vamos a estar paseando por allá arriba vamos a mirar a ella le está sacando un mes dinero y yo soy la que tengo los menuditos de esos vamos a mirar a ella le estáis ok oh 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 ¡Gracias! 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 ¿Para beber? ¿Para beber? ¿Quieren beber? ¿Quieren tomar? Estamos mirando para acá, mis amores, están todos los restaurantes, nos dieron la cacha ¡Dame un prez! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Las personas no te dejan... Las personas no te dejan grabar, no te dejan caminar Es algo que tienen así, que no es muy bueno porque te caen muy arriba Y eso cae mal, como que le quita las ganas a la gente ¡Mira, mira, mira! ¡Hala, mira el pescado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Wow! 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 ¡Mira! 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 Estamos haciendo la cola para que Alejandro se coma su chaverma, su doner de pescado que tiene otro nombre en Turco y Luciana que hizo esto con Nutella que lo estuvimos comprando acá ¡Mira! ¡Mira! Miren, compramos una para probar mis amores, no he probado el pescado pero que está bueno Miren el pescado ahí, prueba, prueba, arriba, ahí se encuentra el pescado y te digo Miren, la especie está dura Miren, tienen que probar eso El acidito está súper rico, la especie es una delicia Mis amores, a Luciano le encantó esto y a mí me encantó también Miren, ¿qué más, qué más? Miren, ¿qué más? Miren, ¿qué más? Miren, ¿qué más? Miren, ¿qué más? Estamos acá para comprar otro más, qué rico, Luciano le encantó Esta picantica, está súper rica, súper recomendado Este pescadito en hoja, bueno, se dice en hoja de pan pero, o sea, como una tortilla Dios mío Miren cómo le quitan las espinitas Esta especie es bomba, 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 bomba Súper rico Cuando le echan el limón y le ponen la lechuga, es súper rico Miren, él lo hace súper rápido, él es el master Lo hace súper, súper rápido Bueno, por acá llevamos caminitos a casa Estuvimos probando este donor así como confescado Pero tiene otro nombre, se los voy a estar dejando acá abajito Vamos a la casa a hacer todas las cosas que ya nos vienen quedando Porque bueno, ya son las 2 y 14 Entonces no queremos seguir buscando otro lugar Porque ya por acá por la zona ya hemos recorrido, ¿no? Y el parque que queríamos ir Iremos, no sé, en otro momento Porque ya nos faltan poquiticos, poquiticos lugares Estamos esperando nuestro autobús Que también tenemos que ir al mercado Por acá está Luciana En su mejor majadería Jesús, pantalón ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy aquí aguantando Luciana Con el pie con todo porque no quiere que la toque Ahí sale también El autobús se quedó prácticamente vacío, menos mal Y me dieron el asiento porque la tuve que sacar del coche Pero bueno, no fue un moj perreta ni nada Simplemente me dijo que la carguele y ya Hola 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 Hola, 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 hola 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 Mira, ya la dio a la gente Mira, esta la que está más hermosa que lo oye Mira, ahí afuera, dile a la gente Aguántate Como una niña grande, nos aguanta Ahora tengo que voltar con el tío por acá Resulta que nos pasó lo mismo a Alejandro y a mí que me pasó ayer a mí ¿Por qué? Porque ahí que me monté en un autobús hizo dos paradas o una Y al momento se puso como que, o sea, dijo que ya había terminado Y aquí nos pasó lo mismo, hicimos dos paradas y nos dijeron que, o sea, ya, finito O sea, ahora ya hacen un receso de no sé cuántos minutos Pero ya lo que pagaste lo perdiste, tienes que volver a pagar, tuve que ponerle dinero a la carta Y bueno, nada, estamos esperando Esperando a que salga el mismo dos Para volvernos a montar y volver a pagar Ahí está dejándose Con Luciana que se fue para allá y se fue acá con el dos Bueno, yo y Luciana nos quedamos acá mientras Ale va a comprarnos las fresas Ahí está Porque si no, ustedes saben que es un problema con Luciana Ya después, cuando Ale termine, vamos a ir a McDonald's Shop a comprar un par de cosas que nos hacen falta para la casa Bueno, nada, mientras Alejandro iba comprando las frutas, o sea, lo que eran las fresas y las naranjas Y yo estuve durmiendo a Luciana Ya todo pega Ale fue a buscar las fresas y las naranjas y yo dormí a Luciana Ahora vamos a Shop a buscar otras cosas que nos hagan falta Y bueno, mañana queremos limpiar abajo de la cama Queremos hoy, más tarde, limpiar las alfombras A lo mejor las limpiamos hoy Y mañana lo que hacemos es dormir O sea, dormir no Descansar como tal en la casa, sin grabar Aunque yo siempre invento algún videito, pero guau Por si acaso Vamos directo a Shop Aprovechando que no se van a duermen Bueno, por aquí estén viendo que voy cogiendo Ya estamos aquí en el mercado Hablando bajitos A ver si encuentro el producto del pelo que les había dicho Voy a coger unas barritas de coco Estas son bien ricas Estas me encantan Voy a ponerlo ahí donde tienen las cosas Está cogiendo ensalada ¿Esta no está? ¿Esta no está? No ¿Una estampilla así de derecho? Eh, ocho un botacoy No, un malente Ok, seguimos Ya no voy más para acá atrás Estoy dejando que coja lo otro Y no estoy haciendo esto pipí Miren, hay que cojo por acá Por acá hay esos frutos Gallos Que a la niña no le gusta Ah, quiero comprarle juguito Creo que le voy a coger una caja grande Miren, como hay cositas por acá Miren, media cita Siempre les muestro un poquito para que ustedes vean O sea, la diferencia de los precios de otros lugares Que te venden lo mismo Bueno, nos estaban vendiendo té de... ¿De cómo se llama esto? Ay, miren qué rico está esto Una mantita Qué rico O sea, como un abriguito Estaban vendiéndonos el té de Granada Pero obviamente, mi amor, es súper... No sé, el mismo modelo que lo venden acá Pero más caro O sea, ya ustedes saben que acá pueden comprar todo En una caja en alfombria igual que la mía Pero acá venden de todo un poco Juguetes De todo, 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 de todo Miren Esto es una bicicleta Pero bueno, esto para mí no tiene mucho sentido Y esto es para bebés más pequeñito Bueno, si nosotros le compramos de estos Ale le compró uno Uno parecido Esto qué cosa es? Bolitos para hacer collares ¿Cuánto van a ir a la cama? ¿Cuánto van a ir a la cama? ¿Cuánto van a comer? Comprar cucharitas Yo no sé por qué Yo creo que son 49 libras lo que cuestan Pero yo compré uno Miren estos vasos, qué buenos están Qué lindos Y a 12 libras Están súper bonitos, son plásticos Le voy a coger una cosa hasta la niña Para que coma Que son plásticos Por acá también venden Ay, venden hasta las fuentecitas y todo Qué bonito Miren Va a solucionar tiene Pero voy a coger un plástico de estos Para que pueda comer tranquila y bien Le voy a coger uno Y no se van a creer Lo que me encontré acá Este dulce Que es súper famoso acá en Estambul 18 liras Este otro también 20 liras O sea que este Me lo llevo Voy a llevarme uno de estos Deja que Ale los vea Lo mismo mis amores Que venden ahí en la calle Miren qué bien se venden Vamos a coger uno De esto para probarlo Y por acá arriba venden muchísimos otros más postres Es que ahora yo estoy un poco insegura Si es este Yo creo que este es 3 leches Creo que este es 3 leches Pero enséjame ver un momento Yo creo que este es el 3 leches Y es que no sabe si Bueno Ni sé Porque están Tienen muchas formas Que me habían preguntado Que si acá en Estambul Te vendían las cosas Sin refrigeración Mis amores Todo esto es frío Es nevera fría Voy a coger estos dos dulces Para probarlos Que son los que me faltaban Por probar Y uno que es También súper popular Pero no lo encuentro acá Lo compramos en En un desayuno Con una de mis amigas Déjame poner esto por acá Mira baby Juguito para la niña Juguito de esta Para ella De frutas de estos ricos 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 Mis amores Creo que voy a coger dos cajitas Voy a coger uno de este también Ay no Ah no esto que cosa es Ese es melocotón pero más oscuro Y están súper Súper económicos Voy a coger dos No es promoción mis amores Pero la verdad Que los mejores precios Están acá Los mismos estos que vimos Fueron los que nos estaban vendiendo Súper súper caro Miren Miren 34 lira Miren estos son de piñas con Piñas Bueno piñas nada Miren como acá te venden el limón Así ya O sea en jugo como tal Y por acá La salsa de granada que es súper rico Súper rico Súper 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 Ahora voy a ver por acá los champú Que quiero comprarme uno Vamos a ver si encuentro del champú también de granada O otro ahí que me recomendaron De O sea turco Ninguna firma de estas O sea Así Yo creo que esto es cubano Bueno no sé si es cubano o no Pero bueno En cuba es el mismo pomo A lo mejor son de aquí No sé Miren Este es el peinador Este es el gel Esta es la laca Este es el gel Y este es el gel 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 Miren el jabón súper popular El de oliva El natural Ya estamos acá en el edificio Miren como tengo estos pelos Alejandro viene para acá allá Fue buscando Ahí van todos los paquetes Que eran un montón Les muestro ahora todo Lo que compramos para nosotros No sé si se lo muestro ahora después en otro video Pero lo que vamos a dejar para ahora Para la casa Se los estaré mostrando Entra para que a la niña no le diera frío Que le diera los papeles Que lo dejan aquí en la puerta O sea que le dieron como que Anuncios y eso Entonces después alguien tiene que llegar a botarla Entonces nada les muestro Para terminar esta tarde Que pasamos un día espectacular Me siento súper bien La semana que viene Trabajo Como me pasó Las otras semanas atrás Que fue un día entero trabajando Y estoy feliz Porque si trabajas el día entero Obviamente que con dinero Yo estoy últimamente Que todas las frases que tiro Todas pegan Les muestro todas las cositas Rapidito, rapidito Para guardarlo todo Ya que Lucena está duñendo Y poder pasarle el baño rápido Al refrigerador Compramos una pizza Pan Naranjas Eso no puede faltar Porque el señor Alejandro le da Por lo menos en el tambor Compramos fresa Huevo Tomate Las manzanas Estos dulces Que los vamos a estar probando En Inspirati Prepara Compramos jugo O sea Como yo le digo Los jugamos con potoso O sea que es como que No es el nétal Del nétal Sino este que es Bien rico Compramos estos pollitos Que son súper ricos Como unos nuggets Compramos helado de fresa Con chocolate y vainilla Y chocolate y vainilla Y Alejandro estaba loco Porque ahora va a dar esta parte Para ver Dario Que el refrigerador de nosotros Helado y más helado Banana Le compramos esto a Lucena Como les dije Que me hace falta Para que coma mejor Dos yoguritos más Porque en el frío hay Compramos estos de caramelo Que los voy a estar apartando Voy a apartar uno Porque este yo no lo he probado Así que lo voy a dejar por acá Las galletas también Las tengo en el bolso Y todavía no las he podido probar Así que las voy a estar separando Para probarlas con ustedes también Y estas de vainilla también Así que Ale Te jodiste Voy a estar probando Los compranos Agil Estos de coco Que son súper ricos Súper ricos Yo me voy a separar también dos Para la cara de Alejandro Dos para meter en mi bolso Espérate un momento Estos dos para el trabajo Chivo trabajo Y estos tres para probar uno De cada uno Eso mio 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 La pizza los huevos Así que voy a recoger todo esto Y les muestro lo que es Lo que tengo en el último paquete Sprite Los cornos del helado Y las bananas Nos vemos ahora mis amores Bueno y por acá Las últimas cositas son El arroz La papa para hacer la sopa La sopa la hago mañana Nachos Que no pueden faltar para Alejandro Acá en Turquía Acá en Turquía Estas patatas también Que son tipo chips Más pollo Por acá le compré esto a Nastia A Sofía Le compré estos dulcecitos Así que estos los voy a estar guardando Para ella Esto lo compré para mi La muchacha me dijo Que estos eran buenos Y esto también Que tiene vitamina B5 A ver Este es el champú Este es el El acondicionador Y son hechos acá en Turquía No los había visto Pero si O sea Había visto la firma en internet Que eran buenos Y no son caros tampoco Así que Nada voy a estar utilizando esto Y nada Me río para San Petersburgo Oye Me estafaron Esto le falta un poco Así que nada Mis amores ya después Les dejo Saber si el Si el producto me asentó Me gustó Les digo la verdad Se los he escrito En los comentarios Yo les voy a estar poniendo Un mensaje fijado Cuando los esté utilizando En este mismo video Si son buenos o no O si no les hago un video Aparte mejor Rosita de maíz también Y bueno ya Estas son las últimas compras Que habían en el suelo Listo Y ahora voy a lavar las fresas Que quedan Porque las otras las guardé Para mañana Hacer un video Para el canal de Luciana Que nos queremos hacer Como tipo picnic Tenemos naranja Ahí Alejandro No compras más naranja Oye Y se la comas así Esto niño es A lo loco Miren eso Como él lo pica en cuatro Niño va a romper eso Fija eso arriba de la tabla No pongas eso, Julio Esto no pasa Esa es un malo Esa Alejandro no me salió Porque esas no son muy buenas para eso No lo haces 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 Te pasa el diente lo comiendo Parece un ratón por la noche Estas se las voy a encuadrar A la niña para ahora Porque las otras Las estuve poniendo En una pasolita ya Listas Para mañana Hacer un picnic Para su canal Pero bueno Ustedes lo van a ver después Miren que belleza Ya se lo lavé Ahora voy a ponerle Las frutitas ahí mismo Porque ella se levanta ahora Y va a querer comérselas Ponerle el té por acá Que tengo que tomar lentecito Me quedan Esta sábana por secarse Miren lo que le espera mi princesa Cuando se levante En su platico Ahora puede comer tranquila Y podemos dejarla Comer solita también Aunque la dejamos comer sola Pero bueno Tenemos miedo también Que se le caiga el plato Se le puede romper los pies Que no es tanto que se rompa Sino que se pueda hacer daño Miren que rico Están súper ricas las frutas Las fresas están espectaculares Por acá tengo el técito ya preparado Me falta el agua caliente Nada más Y nada voy a guardar mi shampoo Y los dulces de Sofía Si esto Está tan bueno O sea hace tanto Si hace efecto Como huele Está espectacular Ay Me he metido en La crema Creo que esta es crema No esta es de shampoo Que rico Mmm Unión por aquí Sash creme Que delicia Ojalá y sea bueno Estoy disfrutando este vaso de té con frutitas Y voy a estar editando un video desde el teléfono ¿Estás comiendo fresa papá? Papi No está comiendo Y dice no Papi Y ella se despedó Gracias Y hola Estoy comiendo fresa Enseña la fresa ¿Te gusta? Está rica Está rica Está muy rica la fresa ¿Te gusta? Tira un besito a los amores Un besito ¿Vale? Tira un besito Amores un besito Ella no puede hablar ahora amores Miren la cara idéntica es del padre Ustedes son idénticos Te amo mucho Mis amores Yo les voy a despedir el video de hoy hasta acá Voy a estar haciendo unas pechugas más tarde Ahora me voy a relajar Voy a editar un video Me voy a cambiar de ropa Me voy a quitar esta parte de O sea lo que es el mono Porque Hay calor y quiero sentirme como que suelta Así que les mando un beso bien grande Espero que les haya gustado este video Tuve que limpiar el lente que estaba un poco sucio Les mando un beso bien grande Y ahora si nos despedimos Chao chao Nos vemos mañana Click extra que les pongo De mi día Ya me cambié la blusa Me puse una blusita cortica Y está Luciano tomándose el heladito de ella Y yo Sin Sin barquillo